Fuck my enemiga CC, vengue, fuck un error, arque ese sur 13 Killer, 465, 449, controlando estas áreas, soy cuneco Estoy loco, enfermo de la mente, soy un delincuente con dos cohetes a tu frente Soy un asesino, corre por tu gente, el que me busca por el trans, yo le salgo por enfrente Chinguen a su madre, pinches hotos envidiosos, los destrozo de composo No pueden con nosotros, se los juro, los torturo, pinches le vas a pestoso A ti tus amigos los dejo, con las caras de babosos, ni se muevan pendejos Aquí va a comenzar, les juro la pinche lengua, pa' que no pueda ni gritar Hablar ni gritar, no pueden llorar ni suplicar, tengo sed de venganza Y hambre de matar, soy un demonio empecherado, listo pa' la cacería Vestido de negro, encapuchado, y tengo sangre fría Si no sirves pa' matar, sirves pa' que te maten Filiaste a tu madre, de tu cuerpo escurre sangre Y no aguantas el calor, hasta para un pinche helado Sueños controlando desde aguas hasta colorado Tengo sangre de maldito, enfermo en el cerebro Para el desmadre en la calle, sigo siendo un experto El cueteo ese, adentro de tu casa, con el canal a mis huevos Eso es lo que pasa, yo no me atiento al corazón Yo te mato con pasión, no hay desesperación Al estilo ejecución, caso de un desmadre Al estilo aguas calientes, botellazos a los hijos Tumándote los dientes, con fileros y los cuetes Decaímos de repente, mandamos a la guerra De esta enfermedad también estoy contagiado con las ganas de matar El killer ha llegado con mi cuete en la bolsa De plomo retacado, las ansias de matar también a él De han llegado, para esos pinches le vas a acabar Los sesos de esos pendejones va a las pierdes saborear Directo a tu frente, para los pinches tiros De este pabellonense, enfermo de la mente Es mi especialidad, con el pinche enemigo a clavar Mirado en el gatillo, listo para jalar y disparar El permiso de matar, me fue otorgado Un demonio asesino de mi mente Se ha apoderado por completo, me ha controlado Sus conocimientos para torturar y matar Me ha compartido, no sabes en lo que te has metido Has tomado el camino equivocado El 465 ha llegado hasta Colorado Firmemente por el 449 respaldado El killer del colegio en el mismo track Hidro cálidos y su daño estrés firmemente conectando Y el pinche enemigo decapitando De la puerta principal de su casa a su cabeza colgando Dos, tres ganadas por la ventana del carro lanzando Y para el siguiente jale, nos vamos preparando ¿Qué pensabas? ¿Ya se terminó? Nel, este jale no se ha muerto AGC Colorado, firmemente por todos lados controlando No quiero otra cosa más que decir Solamente que estamos locos Enfermos de la mente Armando hasta los huevos para acabar con tu gente Pinche voladeo sin conés Mejor cállense culeros O quieren que los llene de agujeros Así es como se hacen las cosas Por este lado Saben que somos los que controlamos Puros y no cálidos, men 2010, sin perdón Primera Conecta y no hace falta que se ¡Gracias! 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 ¡Gracias!